Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Cosa que Jesús nunca dirá. Ah, sí. Jesús nunca dirá. Sí, sí, sí. Cosa que nunca Jesús va a decir, que nunca dirá. Cuando se da un golpe. ¡El diablo! ¡El diablo! Ahí te va a decir parecido, cuando es el que se dio un niño. ¿Por qué está mucho hecho el diablo? Eh, eh, eh. Sí. Jesús jamás dirá, maestro. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¡No te ayudaré! Yo no te la vi. Yo no puedo ser un sacrílogo. Yo no voy a decir lo que no te la vi. ¡Eh! Cosa que Jesús nunca dirá, Ari. Ya, yo te lo dije. Del niño, déjame cargar, porque es que estoy cuidándome de que no me vaya para el infierno, porque vos hablas mal mucho. Espérate. Espérate que te lo diga. Díme lo, Erick. Jesús nunca le dirá a su padre, si eres palomo. Eh, eh, ay, papá. No, 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 no. Señor, ay, no me lo anote. Cosa que nunca dirá Jesús, vamos a hacer un sangochito de pecho de palomo. No, no, no. No, no, no. El pájaro de la paz. Le tienen un respeto. Sí, el párrafo de la paz. Es que, ay, 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 es que baja el Espíritu Santo convertido en palomo. Cosa que Jesús nunca dirá, de que, ay, Virgen de la de la gracia. ¿Por qué es de su mamá? ¿De verdad? ¿De qué dice? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Jesús varía purísimo. ¿Ves? Eso tampoco lo va a decir. Ay, yo varía purísimo, eh. Porque tú sabes como que Jesús se persigna. ¿Cómo? En el nombre de papi mío y de la fuerza de papi a mí. Ay, 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 971-9830. Según tú, ¿cuáles son esas cosas que Jesús jamás dirá? 971-9830. 971-9830. Vamos, vamos. Pa' acá. Y por el WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. Tíralo ya. Hola, buenos días. Buen día, mis hijos. Aquí está el primero de la primera. Se bebió ayer, se bebió. Voz de escucharme. Por un polvo vinimos. Y en polvo la convertirás. No, así que por un polvo. Eh, por un polvo no, no. En polvo eres y en polvo te convertirás. Ah, bueno. Pero no eso. Es cosa que jamás dirá Jesús, eh. Buenos días. Hola. Mi mano con todo. Hola, en el aire. Buenos días a todos ahí en cabina. Acordi, cosa que Jesús nunca dirá. Ahora, si tuvo sexo y si teniendo sexo no va a decir, ay, diablo, qué rico. No, no, él va a decir, dios mío, qué rico. Ay, papi, qué rico, eh. Ay, dios mío, qué rico, dios mío. Va a decir. Bueno, Jesús nunca dirá. Ay, ay, estamos blasfemando. Jesús nunca dirá. Bueno, cada quien que cabe con su cruz. Eh, eh, cada quien. Él no dirá. Y a él no le sale porque ahí se la cagó a la cruz. A él se la cagaron. El buen samaritano, ¿no? Porque lo ayudó. Él la cayó un poco. Simón de Sirene se la cagó a él. ¿Cómo se llama? Simón de Sirene. De Sirene. Sirene. Se ayudó un ching. O sea, que Simón de Sirene me acuerda a otro personaje también que es por arribita, que lo menciono en la vaina. Eh, el chofer de la Mirabal, por ejemplo, que son personajes de la historia. Que es por la vainita. Lucía, Lucía, ¿verdad qué llamaba? Lucía. Actores secundarios momentáneamente salen en la película. Eso eran extras. ¡Hello! Estuvieron ahí en la historia. Buenos días. Buenos días a los hijos de tú. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Quién te habla? Mi bizcochito. Con suspiro y de todo. Chúpalo. Cosa que Jesús nunca diría. Ajá. Es como que tú vayas. Mierda, este tipo me hizo tal cosa. Jesús nunca te va a decir. Hay que matarlo, es lazaroso. ¡Ey! 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 Cosas que Jesús nunca dirá. Dice, ¿quién te va a poner la otra mejilla? Digo, que ¿quién te va a poner la mejilla? ¡Ey! 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 Muy vagos. Tú no quieres trabajar. ¡Ey! 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 Jesús Santísimo, qué fundillo tiene para mi mujer. Él no va a decir Jesús Santísimo. Cosa que Jesús nunca dirá. Mami, usted anduvo por México. Marco Antonio Solís. Igualito a mí. Ay Dios. Gracias hermano mío. ¿A dónde vamos a parar? Igualito. Oye, que a mami tú anduviste por México. Y ella va a decir claro, yo a cuatro y yo. Ay, yo soy Guadalupe. Ay, ella me dice Guadalupe. Ay, ella me dice Guadalupe. Hello, buenos días. Guadalupe. Buenos días. Saludos a todos mis fans. Mi chavagra, discúlpita. Y etcétera, etcétera. Ey, mi hermano. Hola, Alberto. Buenos días. Alberto. Jesús nunca dirá. Mira mami, un saco vacío y vamos para la puerta del templo y a comprar el viver y cuántas cositas que faltan para acá. Para los pedajes de allá. Es como que mercader estaba en la puerta del templo pateando en las mesas. No, no, no. Él no lo va a decir. Él no estaba de acuerdo con eso. Cosas que Jesús nunca dirá. Mañana pan de agua, muchachos. Comer. ¿Eh? Pan de agua. ¿Eh? ¿Y no era pan pita? Pan de agua con pan de pez, con pan de pez de frito. Son cosas que él nunca dirá. ¿Eh? Eso nunca dirá. ¿Qué trae pan de pollo para multiplicar? Ay, no. Cosas que Jesús nunca dirá. Mami, yo tengo el deseo como bebé al cuento el fin de semana. Pásame dos tisnas de agua, a ver. ¿Por convertirle en vino? Sí, claro. ¿Sabía que fue el primer milagro de Jesús? La conversión. El primer milagro fue convertir el agua en vino. En las bodas de Canaán. En la bodas de Canaán. El Canaán. De Canaán Rodríguez. ¿Y aquí cuál fue el primer milagro? Ortiz Borja. ¡Ah! Yo fui primero. ¡Ah! Bueno, la segunda fue Germán, la diva. Después de mi bella. Y tercera, Milagro Hernán de la Loba. Sí. Una artista que se llamaba así. ¡Como una loba! Ahuyo por las noches en salsa. ¡Para que diga! Esa bien, una locura. Era la loba. Buenos días, cosa que Jesús nunca dirá. ¡Oh! ¡Ey! ¡Uno dijele! ¡Ey! El tipo llamó, por fin él lo hizo. Hacía mucho tiempo pareciendo la dama a un supermiso. ¡Ey! ¡Ey! Ese es mío, donde quiera que se meta. Trae desayuno. ¡Oye! Cosas que Jesús nunca va a decir. Ajá. Antes de eso, ¿tú sabes cuál era la profesión de Lázaro? Claro, claro. Vender sal. ¿Vender sal? Mesero. ¿Mesero? ¿Por qué? Sí, Jesús le dijo Lázaro, ¿sabes? ¿Farto frito? Ah, que la otra parte de la suprimieron. ¡Ah! ¿Farto frito? Sí, no, porque salva la corona también, porque era un bar. Sí, se lo suprimieron. Oye, cosas que Jesús nunca va a decir. Ajá. Es una tipa que le gusta y ella le diga a otros padres, ya, esta tipa estoy loco porque la bajen, me la... ¿Tú vales o tu baño de azufre va a ser la piel de ti? Jesús tiene la palabra clavado, clavar y demás derivados está prohibido en su vocabulario. Oye, déjame decirlo. Pues le acuerdas, tú sabes que le acuerdas. Claro. Dice Jesús, cosa que Jesús nunca dirá, oye, pero qué interesante está la serie Lucifer de Netflix. Y que yo no sabía que ese tigre era tan duro. Oye, pero el tigre es un duro, Lucifer, el Netflix. Oye, pero esa serie está buena. Hola, buenos días. Juanlopito en la casa. ¡Buenos! Oye, cosa que Jesús nunca dirá. Ajá. Échame dos mil de gas. Échame dos mil de gas. Ay, Jesús no estaba en un burro, No, 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 dame un par de fargo de hierba, ¿eh? Dios mide hierba para el burro. Para el burro. No le diga burro a lo que andaba Jesús. Asno. Respeta. ¿Qué? ¿Es que era un burro? Pollino. ¿Es que era un burro contra acero? Un pollino. Un pollino. Según la Biblia. ¿Qué es un pollino? A buscarle un burro, pollino. Porque yo conozco un asno. O un burro con un pedazo. O un burro con una creza. Oye, pero ese pollino era raro, parecía un burro. Era un pollino, no era un burro. Pollino, chivato. Oh, oh, pero va a caer, pollino. Pollino. Oh, oh, chivato. ¿Cuál es un burro? Pollino o pollina. Asno, burro, mamífero. Dice aquí, iban montados a caballo y traían en carga a un pollino. Burro hermoso con un pollino. Ejemplo. El burro, asno, jumento, borrico, pollino. ¿Oíste cómo le dice el burro? Todos los sinónimos. Borrico. Borrico, borrico, y chivón. Y jumento, jumento. Aparta, aparta el chivón. Aparta el chivón. Borro de Villa González. Y no sale ahí el hombre gris. Es el mismo burro. 9, 7, 1, 98, 30, cosa que Jesús nunca dirá. Jesús nunca dirá. Déjame hacerlo, dame un rizado. Ahí sí lo tiene puentecito. Pero la hago un puentecito como yo. O sea, que Jesús nunca dirá. Me tienen jarto, creo que tanto rezan, me tienen sordo ya. Creo que tanto piden, creo que tanto piden. Jesús, Jesús ayúdame. Hello. Me tienen jarto. Jesús nunca dirá de una tienda que se acabó de venir. De verdad, también, también. No, nunca se va a acabar. Él nunca va a decir, esta mujer está cara. Al contrario, él llega a un sitio, él vino y se acabó de decir, no te apures, Jesús está aquí. Guau, qué bulla. Oye, cosa que Jesús nunca va a decir, si una me lo gara. Tú no sabes que es mi papá. ¿Qué es mi papá? ¿Qué es mi papá? Es maestro. ¿Qué es mi papá? ¿Qué es mi papá? ¿Qué es mi papá? Come él, come él. Maestro, bien. Dale, eso es que Jesús nunca dirá. Si te quitan lo que es tuyo, no pidas que se lo devuelvan, arrebátaselo. Y que discutiendo con su papá, nunca dirá Jesús. Pero es mejor que le caiga acá y coma uno y no este hombre. Hola, buenos días. Son cosas que Jesús jamás dirá, mi hermano. Yo no sabía que Chipia era tan bueno. Ey, 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 ey. Es más bueno que rezar. Es más bueno. Era más bueno. Era más bueno que beber. Era más bueno que chupar. Siga, maestro. Ey, no, no te estás bueno ya. Sí, sí. Ya no te estás bueno. Ya te estás bueno ya. Cosa que Jesús nunca dirá. Cosa que Jesús... A Montecristi, los unos y los otros. Porque dijo a Mau. Loco. Loco. Entonces yo dejé ese agro para tú quitarme el papel. Alguien tiene que asumir, dale. buen día jóvenes buenos días César cuáles jóvenes lo dijeron ya pero cosas que Jesús nunca diría llamar a juda aparte juda ven acá monstruo ven que me llevo una luz media rara me va a mirar me va a mirar a juda necesitas dinero por ahí primo tú luego escuchas Jesús cantando y solo porque tú me vendiste por una y que amargado eh no se pasa vota lo que buenos días buenos días hijo de tu cosas que Jesús nunca dirá que es lo que es guagua guagua dale buenos días yo me estoy presionando aquí Dios mío mínimo mínimo los rusos mandan un bombazo cuidado cuidado estamos dando respeto al hombre de verdad lo grande es que todo lo que se diga es que le voy a anotar a mi hermano que es el host aquí yo estoy anotando está bien gordi ahí está anotando tú dijiste uno ahorita buenísimo no por eso ahora yo le pedí permiso a Dios primero las que son punks line ya tú te marras esas son son el maestro son el maestro son off ya tú te engrada en el infierno ya engrada cosa que Jesús nunca diría voy a tener que voy a tener que lo tienes y ese maldito baterito que tiene ay Dios ay Dios hola vida señor mira por favor hola si bueno yo no te dudas eh como está hermano algo que eso nunca diría diablo Dios mío que rico eh eh así mismo es inclusive se va de una sirima tú no sales bien por ahí ay Dios perdón voy a la iglesia de la boleta lo evangelio esta iglesia me tiene jato hello esta es la pobre diablo hello hola Jesús nunca va a decir cuánto cuesta eso yo verdad porque ya me he dicho en clave más fácil puede decir ¿en cuánto dan esas crocs? ey es dura para los modernos o sea la croc cuando iba para el monte hello buenas inventer de la línea de la línea cosas que tú nunca dirías ajá esa tipa está más buena que el diablo ey 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 finalmente me detró ya está bueno eso nunca va a decir mi papi es mío 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 porque Dios es el padre de todos oh ey 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 y si tú le reza otro ay yo le hemos un lío Jesús nunca va a decir me voy a caminar un chingo por arriba de la encena jajaja jajaja y bata porque la encena de bajitisimo el puede el puede pero él nunca va a decir por arriba de la encena de Ari ¿qué pasa? es bajitico yo le camino a los cuantas piedras tiene este río porque anda por arriba él anda por arriba el río aunque dice que era un cristal que tenía que entrar por ahí a los crisis dale cosas que Jesús nunca dirá cuando las mujeres suben una foto en Facebook, en las redes y dicen que solo Dios me juzgará me juzgará y dirá Dios, ay no mija, tú eres un cuerito oye, ni papi ni papi te va a saber ni papi te sabe es que tú no entiendes que tú me caes mal algo que Jesús nunca dirá cámbiame de mis horas hey, hey, hey hey, hey lo bueno siempre activo Jesús nunca dirá diablo mami, tú sí estás bueno hey, hey diablo, mami dilo, papatito la boca ahí que tú lo daño mamás otro le quedan padres oye, me pega buen día, muchachones buen día muy buenos días muchachones cosas que Jesús no dirá cuando estás discutiendo con alguien con una persona y la otra persona no quiere entrar en razón que Jesús le diga váyase al diablo lo coño lo coño que la votaron por Esteban la votaron por Esteban cosas que Jesús nunca dirá también ¿y cómo tú estás? me estás llevando el diablo a María Magdalena a María Magdalena pero qué chapeadora uno de los grandes misterios de la historia bíblica de los más grandes de los más grandes es la supuesta relación de Jesús con María Magdalena ¿con quién? María Magdalena le va a creer María Magdalena como yo sé María Magdalena ¿quién le va a creer? María Magdalena ¿quién? María Magdalena más algo es alto ay llorar Durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegao asquerosamente pegao o Raurado va a creer Amy or y ¿quién? ¿cuál invadir? Oh ¿qué? ¿qué? yo